D.D.J. Juancho Mi gato se está quejando Ay, que no puede vacilar Ay, que no puede vacilar En el barrio hay muchos personajes Hay que velar el ratón de la calle Haciendo trampas, lo único que sabe Conmigo no le sale, tranquilo, loco, suave Coge la orilla, no te equivoques Saborico a los dueños de este bloque Saliste de la malla y desde entonces Como rata los gatos te reconocen Qué pobrecito ya Échale semilla a la maraca pa' que suene 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 Ten cuidado con el gato, ratoncito el sentero, y ahora donde quiera que te veas el polvo. ¿Y esa rata quién será?